Ahora que arranca, como siempre, con las noticias insólitas de cada jornada, nos cuesta mucho que sean tres, ¿eh? Yo diría que no digamos más tres. Bueno, o tres y los bonus track que hagan falta. Hoy arrancamos, la primera es la que la anticipamos, Alberto y su cena en un lugar cerrado. Abrí la entera, veámosla de vuelta que es increíble. Con Evo Morales, con Guado de Pedro, con Gustavo Belli. ¿Y quién más está? ¿Fede, ubicaste alguno? Elizabeth Gómez Alcorta. Sí, la ministra de... ¿Dónde Gómez Alcorta? Al lado de Alberto. Ah, acá. Y al lado, se ve cortado, pero el único con barbijo, al lado de la ministra, si no veo mal, es el vocero presidencial. El único que aparentemente tiene barbijo. ¿Este de acá? Claro. Acá está Biondi. ¿Y allá hay otro con barbijo que no es Tayana? Bueno, está Tayana, exactamente. ¿Este de acá? Que formó parte de la comitiva, exactamente. Jorge Tayana. ¿Alguien analizó el vino que tomaron? No. No se ven las fotos, ¿no? Tarea periodística clave, ¿eh? Ver si toman un vino de 300 pesos o de 3.000. Sí, deberían tomarle 3.000, Tato. ¿Vos decís? Sí, yo creo que sí. No deberían. Deberían ser austeros. ¿Estás festejando la vuelta de Evo Morales a Bolivia? ¡Dale! ¿Motivo de festejo? ¿Amerita? ¿Amerita ver? Hay que ser austeros siempre. ¿Amerita? Hay que ver... ¿La pagamos nosotros la cuenta esta, Fede? No, hay que ver, bueno, esa es la clave. Hay que ver por quién corrió la cuenta. Perdón, ¿quién te cree que pagó, Ceci? No, qué sé yo. Puede haber sido una invitación de la casa, incluso. Pero ¿dónde están? Pero si tu restaurante es el lugar donde se juntan un actual mandatario, un exmandatario que vuelve a su tierra después de un año, digo, está siendo testigo de un hecho histórico, el lugar ese entra a los manuales de historia. ¿De qué hablan? ¿Cuál es el hecho histórico? ¿Le gusta, Tato? No le gusta, pero... ¿Cuál es el hecho histórico? ¿Una cena? No, Tato, me parece que es la víspera, digamos, del regreso de un exmandatario al país. Déjense de dicharla, ya votaron los bolivianos, ya hay nuevo presidente. Pero para mí no deja de ser un hecho histórico, en serio. No nos vamos a poner de acuerdo, ¿está bien? ¿Querés poner una plaquita? No. A ver, Tato. Acá llenaron a Don Alberto Fernández y a Don Evo Jesús Morales. Tato, yo que soy del interior... Acá, acá, una plaquita acá. Tato. Déjense de dicharla. Yo que soy del interior, te digo... Merece placa, Tato, merece placa. Del interior, te digo, estoy con fe. ¿Lo hacen? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Va a ser menajar a mí? No, 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 no. Déjate dicharla. En el interior no deja de ser un suceso. Y más en pandemia que no habrá pasado nada. Una cosa es un suceso y otra cosa es un hecho histórico. Se aburrieron. Al segundo, al segundo y solito. Después cada uno lo que quiere. Ah, esta es genial. Hubo una inauguración de una canilla, Manzú. No es la primera vez que pasa. Yo nunca me voy a olvidar una vez que inauguró Cristina una canilla, en La Matanza. Pero ahora es en Tucumán. A ver, ¿tenemos la imagen? Ahí está. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Congelá la... Ah, en video y todo. Que ha sido acompañado permanentemente con una gran legisladora, como es Graciela Gutiérrez, con todo el equipo de concejales que han venido acompañando permanentemente la gestión de Aldo, cumpliendo un año de gestión, este gran intendente de la ciudad de Alderete, Aldo Salomón, que ha sido acompañado... Y sale agua, ¿eh? ...demente con una gran legisladora. Y peor sería si no salían agua, Tato. Y acá está la foto. Y sale agua. No solo una canilla, una canilla con agua. Dios mío, qué miseria. Qué pobreza, ¿no? Y ahí está todo mirando. Mirá, mirá, mirá este. Mirá este. Mirá cómo mirá. Mirá la pose del tipo mirando la canilla. Sí, sale agua, le dicen. Increíble. Aplauden. Uno aplaude, otro ya aplaude. Muchachos, así va a costar, ¿eh? Va a costar sacar el país. Va a costar. Si celebramos una canilla... Este de acá se mata de risa, mirá. Este se está matando de risa detrás del barbijo, se nota. Tercera insólita del día. Tolosa Paz, funcionaria del Ministerio de Acción Social, ¿no? De Desarrollo Social. Sí. Estuvo en lo de Mirta Legrana, en lo de Juanita Viale, y le preguntaron... Bueno, escúchenlo ustedes. Argentina, muchos creemos que el salario en la Argentina está realmente deteriorado, porque con ese salario no podés garantizar la canasta básica de alimentos. Argentina tiene dos formas de medir la pobreza, básicamente la pobreza por ingresos, y luego, si no llegas a la canasta básica de alimentos, sos indigente. Hay como dos líneas claves, la indigencia y la pobreza. Y la pobreza, sí. En la Argentina, la canasta básica de alimentos es de 6.000 pesos. Una persona, un individuo para poder comer, desarrollarse y moverse, mínimamente necesita ese límite. Y en la Argentina, lamentablemente, hay un número muy considerado, muy alto, de indigentes todavía. Más de 3 millones de personas en la Argentina son indigentes. Y el 40.5 de la operación no llega a la canasta básica total, que es alimentos y el combo de los servicios esenciales. Y la cuarentena o la pandemia, no la cuarentena. 6.000 pesos, dijo Tolosa Paz. No tiene ni la menor idea. ¿Cómo hace de 6.000 pesos? Es un tercio. Lo que dijo es un tercio de lo que realmente es. Está arriba de 18.000 pesos. ¿Hoy está a 18.000 y pico? Claro, 18.000 y pico. Cambia todo el tiempo. La canasta básica, obviamente, que cada vez que sube, cada vez que sube, caen más los pobres. La cantidad de pobres tiene que ver con la canasta básica. Pero claro, se quedó en la época de Cristina Kirchner, presidenta. Hace muchos años que no era esa. Y es una funcionaria de desarrollo social. Sí, si alguien no puede ignorar eso, es alguien de desarrollo social. No tiene ni idea. No tiene ni idea de la plata, de cuánto cuestan las cosas. No sé si irán al supermercado. Es muy impactante lo que pasa. Bueno, y tenemos bonus track. Hoy es tierno. Bueno, nos tocó tierno ir por los tracks para que dejen de enojarse, para que dejemos de hacernos mala sangre. Un bambi en el dormitorio. Así se llama. Esto ocurrió en la provincia de Santa Fe. Mirá. Estás durmiendo, te despertás, está este bicho mirándote. ¿Sabes cómo se llama tanto eso? ¿Cómo? En el norte, un guasuncho. ¿Un qué? Un guasuncho. ¿Guasuncho? Así le llaman. ¿Y a vos te apareció alguna vez uno así? Sí. ¿Adentro del cuarto? No, adentro del cuarto no, pero sí los he visto. ¿Y por qué se meten? Es un bambi, es un ciervo. ¿Y son curiosos? ¿Por qué se meten? La verdad es que es rarísimo, porque en realidad tienen miedo, suelen tenerle miedo, suelen escaparse. Pero este, es muy probable que haya estado domesticado este. Se habrá criado ahí el tipo. Guasuncho. ¿Vos decís? Guasuncho se crió ahí, sí. Guasuncho, es un bambi. Guasuncho. Un bambi, bueno. Es un bambi. En el campo se le llama Guasuncho. Mirá si te despertás un día, Ceci, y te aparece uno de estos que te está mirando así fijo. Me lo quedo como mascotada, ¿eh? Es hermoso. Es muy lindo. Me da ternura. Y todavía no le salieron los cuernos, pero después, ¿sabes qué? Claro, ahí ya se complica. Se complica, después se complica con los cuernos. ¿Es cachorro este? Este es un bambi, claro, es bebé. Es muy lindo, realmente. Después le salen los cuernitos y prepárate, porque te cuernea. ¿En serio? ¿En serio? Ah, ¿son bravos? Sí. Dios mío. A ver, nos comunicamos con...